Hoy los voy a estar acompañando desde el Marketing Report, un gran evento que realiza a su mercadeo y que confluye para poder analizar lo que está pasando en el mercadeo, pero sobre todo en el tema de las investigaciones de mercados. Hoy estaremos conversando con diferentes compañías, con Nielsen, con Invamer, en fin. La idea es con ellas hablar un poco sobre ese mercadeo y la importancia de la investigación. Y hoy en Negocios estoy con Camilo Herrera de la compañía Radar, quien ha estado frecuentemente con nosotros en el programa. Y hoy vamos a hablar de por qué los colombianos consumimos lo que consumimos y sobre todo si las cosas están mal o es que estamos mirando mal. Pues bienvenido Camilo, qué bueno tenerlo acá en Negocios. Con muchísimo gusto para poder compartir con ustedes. Camilo, cuéntenos qué es lo que está pasando actualmente y si en definitiva los colombianos sí están consumiendo, qué es lo que están consumiendo, qué es lo que está pasando. En este momento Colombia está pasando una encrucijada difícil y es que hay muchas noticias malas que hacen que tomemos decisiones equivocadas. Entonces, por ejemplo, al saber que tenemos un proceso de paz complicado, al saber que tenemos una caída en el precio del petróleo, que desembocó una devaluación, que tenemos un fenómeno del niño que nos causó una mayor inflación en este momento, los hogares están temerosos de tomar decisiones. Pero ese temor que estamos teniendo inclusive puede ser una equivocación gigantesca. Entonces, casi todas las investigaciones están mostrando que los consumidores en Colombia dicen este no es el momento para comprar vivienda. Porque quizás hacer una inversión es riesgoso, no sabemos qué va a pasar con el proceso de paz, viene una reforma tributaria, hay una cantidad de cosas que no sé. Pero si tú miras los datos de mercado, estamos en la tasa de interés hipotecario más baja de toda la historia de los últimos 70 años en Colombia. O sea, es el momento correcto para hacerlo. Pero está en el nivel de información que tenemos que nos hace hacer las cosas al revés. Entonces, ¿qué está haciendo el consumidor? Comprando lo que siempre ha tenido que comprar. El problema es que mucho de lo que siempre tiene que comprar está demasiado caro. Hablemos de tres canastas básicas. Frutas está subiendo a tasas del 40%. Tubérculos en su totalidad, tanto yuca como yame como papa, está subiendo mucho. Y servicios públicos está subiendo mucho. Que son tres cosas que todos los meses me toca pagar y que la mamá compra y paga todos los meses. Entonces, hay una sensación de que todo está carísimo. Hay otra cantidad de categorías que no están caras, que no están subiendo de precio. Y la gente, por una percepción de un lado, están tomando decisiones en otro. Claro, es lógico, es el mismo bolsillo. Si tengo que pagar más en energía, más en acueducto y más en papa, pues no me queda plata para los chicles. Listo, la entendí, no lo voy a hacer. Pero cuando la gente empieza a ver el panorama sin el negativismo que los medios de comunicación nos están transmitiendo, empezamos a ver que la economía funciona al revés. La economía no se hace con las cifras económicas. Las cifras económicas se hacen por las decisiones de las personas. Ahí podríamos decir que es incluso hasta responsabilidad de quienes estamos viendo en este momento el programa, estar cada vez mejor informados, pero sobre todo generándose en el mismo de la economía. Y es decir, si hay un momento histórico de hace 70 años, por ejemplo, para comprar vivienda, pues por qué no hacerlo y bajar un poco el tema de la incertidumbre. Claro, la palabra es esa, es incertidumbre. La palabra es no sabemos manejar toda la información que nos está llegando. Entonces, en las tertulias en familia, todo el mundo habla que el gobierno es bueno, que el gobierno es malo, que el alcalde es bueno, que el alcalde es malo, que la lluvia, que una cantidad de cosas malas, pues la gente no habla de las cosas buenas. Colombianos tendemos a hablar de las cosas malas. ¿Por qué? Porque si nos protegemos de las cosas malas, nos va bien. Hablar de las cosas buenas es a veces ser demasiado ingenuos y bajar la guardia que nos pasara algo malo y tenemos todos en la memoria lo que pasó en el 97, 98, 99. Entonces, hay una cantidad de cosas que tienen su origen. Pero voy a que una de las cosas que pasa en la economía y se nos olvida es que lo que llamamos PIB, o Producto Interno Bruto, o Economía, o como lo quieran llamar, es un balance de una empresa. Eso ya pasó. Es una cosa que pasó hace tres meses o hace un año. Y es un balance. Esto ya está cerrado. Pero ese balance existió porque cada persona tomó una decisión. Entonces, si la economía está creciendo a menor velocidad, es porque la gente está tomando decisiones a menor velocidad o está dejando de tomar decisiones. Al final, la economía es la suma de las decisiones emocionales que tomamos todos los consumidores en Colombia. Si nos asustamos, esto se frena. Si estamos tranquilos, esto va bien. Ahorita estamos completamente asustados e incluso la economía está creciendo mejor que en el resto del mundo. Camilo, y es que a la hora de tomar decisiones también se mira mucho el contexto. Y podríamos decir que Colombia en este momento, pues, los vecinos, digamos, que no dan esa tranquilidad a la hora, por ejemplo, de invertir. La gente cree que el mundo económicamente está creciendo mal, pero lo que pasa es que está creciendo más despacio y es normal que crezcan más despacio. China se tenía que frenar, los grandes se tenían que frenar, Estados Unidos va bien. Pero en nuestro entorno, imagínate que Latinoamérica, o por lo menos nuestra comunidad chiquita, es un barribecito de Strato 4, de cualquier ciudad en Colombia. Colombia es una casa muy interesante, tiene cuatro personas, tiene un perro, tiene un carro nuevo, está bien planteada. Panamá es una casita mucho más chiquita, es un apartamentico dentro del barrio y ese apartamentico iba todo muy bien, pero ahorita hay un escándalo mundial y parece que están metidos en un problema de robo gigantesco. La otra casa al lado, que siempre fueron los que tenían los mejores carros, las mejores cosas, las mejores fiestas, la mejor comida, las mejores rumbas, llevan unos 15 años enredados cambiando su forma de pensar y hoy les está saliendo carísimo el juego. El otro, el grandote, el edificio gigante, Brasil, está en un colapso gigantesco porque toda su economía se le vino al piso por una cantidad de ciudades que tomaron y políticamente están enloquecidos. Perú, la maravilla. Está como Colombia, bien pintado, ahorita hacen un cambio presidencial, ya hicieron la primera vuelta de elecciones presidenciales y la cosa está saliendo bien. Y Ecuador, todos estamos pendientes de ver si van a seguir siendo de Strato 4 o se van a bajar de Strato 3, nadie sabe qué va a pasar. Entonces, cuando el mundo nos mira de lejos, dice, Colombia está bien, pero la región está mal, yo no me meto allá. O sea, yo no me meto a un barrio que sea peligroso porque una casita esté bien pintada. Entonces, es un problema gigantesco a nivel de entorno. Y eso a los hogares también nos está afectando. Lo que sientes es una cantidad de noticias negativas alrededor. Si a esto le sumas la aceptación de la Corte de la Haya, de la segunda demanda de Nicaragua con Colombia, a esto le sumas proceso de paz, a esto le sumas niños, a esto le sumas, inclusive que la selección colombiana estaba jugando bien, afortunadamente los últimos dos partidos fueron positivos, hay una sosora y una incertidumbre en la gente muy grande. Pues Camilo, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en negocios. Sabemos que es un tema que realmente de lo que hay que hablar, sobre todo también repensarnos un poco cuáles son las conversaciones que estamos teniendo en nuestro hogar y en nuestras empresas para que esa incertidumbre o la estemos agrandando o realmente podamos manejarla. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de engagement. ¿Qué es el engagement? El engagement es un concepto que nace en la era de la comunicación digital debido a que la estructura de omnicanales nos tiene en un punto donde ya no sabemos dónde está el consumidor, a qué horas consume un medio u otro. Cada vez es más difícil presagiar o poder planear en el sentido de dónde lo encuentro, qué le digo y cómo se lo digo, cómo se lo hago saber. El mundo digital en un momento dado empieza a trabajar sobre algo muy importante y es al ver la barrera en que no sabemos en qué momento alcanzamos al consumidor, se empiezan a crear estrategias o tácticos de trabajo en las marcas donde ya no es solamente la awareness, el conocimiento espontáneo o el conocimiento, la conciencia de marca lo importante, sino hacer que el consumidor se vaya convirtiendo de una otra manera en un multiplicador o en alguien que replica la marca frente a sus grupos de pares. Entonces el engagement parte de una base bien importante que tiene que ver con la capacidad que tiene la marca de involucrar a ese consumidor con ella misma, entregarle temas, entregarle narrativas para que este consumidor tenga argumentos para contárselo a sus pares, a sus grupos de consumidores o a sus grupos de amigos. ¿Por qué nace la necesidad del engagement? En este momento, si cada uno de ustedes analiza un poquito cómo es su rutina de vida frente a los medios masivos, los medios digitales o los medios alternativos, ustedes mismos van a encontrar que ustedes ya no tienen horarios para saber en qué momento están en Twitter, si tienen Twitter más Facebook, más LinkedIn o si simplemente tienen una u otra red social y a cuál de ellas dedican más tiempo. Ustedes mismos ya no saben a qué horas están viendo televisión o a qué horas están escuchando radio, ya radio se oye solamente en el carro o lo oigo desprevenidamente porque estoy en un lugar donde me atrapa una emisora de radio. Entonces, poder trazar un plan de medios para alcanzar al consumidor en este momento es algo verdaderamente complicado. Eso se convierte de una u otra manera en una aventura. Entonces, empieza a trabajarse desde ese mundo de la comunicación donde existe ese concepto que mencionaba ahora que se conoce como awareness, que es conciencia de marca. Y la awareness ya no es simplemente la medición que me permite entender que la marca está haciendo realmente algo importante, que está haciendo algo que verdaderamente sea determinante para la decisión de compra. Entonces, nace ese concepto de engagement del que les vengo hablando y para poder llegar al engagement a través de la awareness yo debo pasar por dos puntos más que también son claves en la decisión. Uno de ellos tiene que ver con el invitar al consumidor a que de una u otra manera nos ponga a prueba. Y al ponernos a prueba, simplemente lo que queremos hacer con él es que de una u otra manera se atreva a meter el dedo al agua y es, se atreva a probar la marca, simplemente para que la evalúe, para que la analice. Y posteriormente, después de haber logrado que ese cliente haga ese clic con la marca, la misión de la marca será de una u otra manera generar una conversión. Y es ver cómo a través de esa argumentación que se tiene, a través de la prueba, el consumidor decide convertirse en un nuevo usuario. Al momento de convertirse en un nuevo usuario, el consumidor va adquiriendo argumentos y va entendiendo la marca. Y ese es el momento clave donde yo, como marca, le mando mensajes para que él, cuando se refiera a su grupo de pares acerca de mi marca, lo haga a través de la misma experiencia que ha vivido con ella y a través de los argumentos que yo le he enviado a través de la comunicación. De eso se trata el engagement. Y estoy con Andrés Restrepo, de la compañía Nielsen. Andrés, nos va a contar un poco sobre cómo, en definitiva, los colombianos están quitando ese miedo a hacer compras por internet. Pues bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá, Andrés. Muchas gracias, Paula. Cuéntenos, ¿qué es lo que ha venido pasando? ¿Cómo cada vez mejora el acceso a la tecnología, a internet? Y con ello también, digamos, se va perdiendo el miedo a hacer las compras por internet. Claro. Digamos que los colombianos hoy, existe una parte de la población importante que todavía no tiene acceso a internet, pero sin duda de aquellos que tienen acceso, ya mencionan siete de cada diez han hecho alguna compra de un producto online en los últimos seis meses. Y estamos viéndolo muy concentrado en categorías todavía durables, decimos nosotros, electrodomésticos, telefonía móvil, pero sí encontramos una oportunidad muy interesante de crecimiento para categorías de consumo masivo. ¿Qué ha pasado, digamos, con el colombiano? ¿Cómo le está perdiendo ese miedo? ¿Cómo se está atreviendo a hacer las compras por internet? ¿Qué es lo que están haciendo las compañías de consumo, por ejemplo, masivo, para incentivar que realmente las personas quieran hacer las compras online? Sí, sin duda el trabajo ahí de las compañías, de las plataformas online, de lo que se llaman pasarelas de pago, digamos que ha sido muy significativo para que los colombianos hoy se sientan más seguros. Todavía las barreras más importantes están precisamente en que muchos de los colombianos no se sienten cómodos en entregar su información de tarjeta de crédito, información personal en las plataformas. Y la manera en la que estas plataformas online han encontrado ofertas en pago con Tentega o pagar con la misma tarjeta de débito o en puntos, digamos, de giros y pagos adicionales le permitan a los colombianos obviamente sentirse más cómodos y, digamos, acceder a los productos online. Además de eso, la oferta de productos es distinta a la de un retailer físico. Ahí tienes la posibilidad de codificar un número incontrolable digamos de productos y eso también le da, digamos, que mucha más comodidad a los consumidores. Incluso hemos visto como algunos almacenes de cadena o hipermercados en la web están manejando precios diferenciales de tal manera que las personas, digamos, tomen la decisión y compren por ahí y de alguna manera pues no se esté ocupando esa capacidad instalada que tienen en los supermercados físicos. Clarísimo. Ese es un punto muy importante que tú mencionas. Primero porque esas plataformas hoy físicas o esos retailers hoy físicos están complementando su oferta con la plataforma online y no solo online sino otros tipos de canales para acceder al consumidor y eso es lo que hoy llamamos omnicanalidad que es una estrategia muy importante para los retailers. Pero eso que mencionas también del tema de precios es muy significativo porque hoy los consumidores están encontrando también en las plataformas online o están entrando para buscar la mejor oferta y encontrar el mejor precio para acceder obviamente a esos productos. Entonces sin duda tener esa oferta diferenciada es significativo para los consumidores. En cuanto a la tendencia podríamos decir que en definitiva las compañías deben de pensar en ese canal online como esa oportunidad de tener la tienda abierta 24 horas. Sin duda lo mencionábamos aquí en el Congreso cifras globales digamos de otras compañías dicen que el comercio online se va a duplicar entre 2015 y 2019 y más o menos hacia 2020 se estima que sea el 12% del comercio total. Eso implica que haya una platica ahí bien interesante para acoger pero también que sea muy necesario mantener el complemento entre lo físico y lo virtual para ofrecerle al cliente digamos que diferentes opciones. Andrea Restrepo de Nielsen aquí con nosotros en Negocios muchas gracias. Muchas gracias a ti Paula. ¿Por qué es importante la investigación de mercados? La investigación de mercados es muy importante para la toma de decisiones en el mundo empresarial principalmente porque disminuye mucho la incertidumbre que podamos tener frente al mercado y el consumidor. La investigación de mercados puede ser de muchísimos tipos puede ser cualitativa o cuantitativa. La investigación cualitativa nos ayuda mucho a explorar, a entender a identificar posibles oportunidades que hayan y que no tengamos claras tan fácilmente a empezar procesos de innovación mientras que la cuantitativa nos ayuda más a medir o a evaluar. Ambas investigaciones son muy importantes y nos apoyan de una manera que realmente nos ayuda a disminuir mucho más la incertidumbre que podamos tener frente al mercado. Investigaciones hay de muchos tipos hay investigaciones de tipo de marca, de producto, de precio, de promoción. Lo más importante es siempre tener en cuenta cuáles son los objetivos y qué es lo que queremos lograr con la investigación. No como un problema de investigación porque finalmente para eso es que tenemos las agencias de investigación de mercados que nos pueden asesorar adecuadamente pero sí tener muy claro cuál es el problema de marketing. ¿Para qué necesito la investigación? ¿Por qué la voy a hacer? ¿Qué estoy esperando de esa investigación? ¿Y cuáles son los datos que me van a apoyar a tomar las decisiones finales? Finalmente esto es una invitación a que frente a todo el proceso de mercadeo siempre tengamos incluido un proceso de investigación sea por fuentes primarias por fuentes secundarias pero que nunca olvidemos que es el shopper, el consumidor la persona que más información nos va a dar y que nos va a ayudar a contribuir al éxito de nuestro producto o servicio al final. ¿Qué hacer cuando tenemos un presupuesto limitado pero sentimos que necesitamos la investigación de mercados? Esto es algo que nos preguntan constantemente porque cada vez es más frecuente que no tengamos un presupuesto y que sea muchísima la información que queremos recolectar pero que realmente no tengamos los recursos para poder hacer una investigación. La invitación es que como hay tantos tipos de investigación la idea es siempre tratar de ver qué tipo de investigación se acomoda más a nuestros objetivos y qué presupuesto tenemos para hacerla. Con base en eso siempre o casi siempre se puede hacer una adecuada asesoría para decir qué tipo de investigación se puede hacer y adaptarla al presupuesto. Lo más importante es tratar de no tomar decisiones sin información. Muchas veces la investigación puede surgir desde la misma empresa con recursos que ya se tengan con información o muchas veces con el consumidor tratando de hacer unos espacios más limitados pero que igual nos dé una información que sea importante y porque muchas veces es mejor tener algo que no tener nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!